Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Son las 5 de la tarde, aquí en la ciudad de Buenos Aires, último viernes de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el año? Se nos fue el año, ¿eh? Faltan 22 días para la primavera, podemos decir, si fuéramos crónica. ¿No es cierto, Chacal? Bueno, no sé. A ver, acomódese el micrófono, ahí está. Yo no soy otro, yo soy yo. Bien, bueno. Bueno, gracias a todos los que están ahí, hoy no está ni Ponique ni Joel. Nos han abandonado. Ponique que pidió que cambiemos al viernes, porque era el único día que podía. Y ganó la compulsa. No sé qué le habría ido a comprar al Torino hoy, no sé qué repuesto le faltaba, no sé, no sé qué. Vos decís que era eso. Me parece que consiguió las llaves, pero seguramente le falta la cerradura, ¿viste cómo es esto? Así que bueno, gracias a todos los que están online, gracias a todos los que se van sumando. Recuerden que nosotros leemos todas las redes, pero más YouTube, que es donde transmitimos en vivo, además de Facebook. Así que estén por ahí y nos vamos leyendo, pueden mandarnos sus preguntas, sugerencias, comunicaciones, lo que se les ocurra. Los que están en Facebook, si pueden, pásense a YouTube de dominio digital. Estamos en B-Way. Bueno, ¿cómo le va, Montichelli? Acá andamos, todo tranquilo. Hoy, por suerte, tengo un antihuelco para evitar el incidente. Recordemos que en el último programa tuvimos que suspender la transmisión porque Montichelli inundó el estudio. El asunto es que, ¿viste cómo es esto? Uno hace el experimento y entonces después el sistema reacciona. Entonces, acá la producción, su sistema aprueba casi. Puedo poner la prueba de este programa. El problema es que siempre que tomás, volcás. Ese, claro, exactamente. Esa es la cosa y consecuencia. Ahí está. Che, ¿vieron que ustedes, muchas veces uno usa el teléfono para mandar documentos y esas cosas? Viste, que uno dice, che, tengo que mandar esto. Y, viste, tenés un documento escrito. Y dice, che, mándamelo y vos estás con el celular y, qué sé yo, le sacás una foto. Ya lo usamos de escáner el celular. A eso me refiero. Hay un montón de aplicaciones desde hace un montón de tiempo. Que te permiten usarlo de escáner. Algunas incluso te hacen OCR. Pero son unas aplicaciones que no solamente sacan la foto, sino que además te hacen un mínimo tratamiento. Por ejemplo, levantan el rectángulo del papel que vos querés levantar en toda la pantalla. Te hacen un pequeño procesado de los brillos y contrastes para que se vea bien el texto. Y te lo guardan en PDF. ¿Sí? Es súper útil para un montón de cosas. El asunto es que hay una de estas aplicaciones que es muy, muy famosa. Ajá. Que se llama, que de hecho yo la usé mucho, que se llama CamScanner. Sí. Que resulta que empezó a tener problemas. Hace un tiempo empezaron a tener reviews negativos en la aplicación. Y un developer se puso a estudiar por qué. ¿Por qué? En general dice, este muchacho decía en su reporte, y ahora les voy a contar, que en general hay una correlación con cambio abrupto de las reviews en la aplicación con alguna implementación, alguna cosa que han cambiado o han destrozado en la aplicación los desarrolladores. Lo que él encontró es, cuando se puso a tratar de ver por qué o qué hubiera cambiado en la aplicación para que bajen las reviews, es que por lo pronto los usuarios se quejaban de que andaba rara, a veces no andaba la aplicación y no sabían por qué, qué sé yo. Bueno, él lo que vio es que en realidad la gente de CamScanner había puesto una librería para mostrar ads, que no solo hacía eso, sino que inyectaba una suerte de troyano, como una suerte de backdoor. Entonces, que era lo que eventualmente causaba la baja en performance. O sea, cuando vos tu aplicación, además de lo que tiene que hacer, está conectado con, andás a ver qué sitio para bajarte ads. Y encima, entendés, te instala una pequeña aplicación adentro con acceso, se complica. Y bueno, un poco la conclusión es, uno como usuario, a veces dice, bueno, yo tengo estas herramientas a mi alcance y las uso. Pero a veces las implicancias de que el software sea privativo o que no tengas acceso al código de fuente o que no sepas cuáles exactamente las cosas que hace, porque eventualmente el código pone que es cerrado, pero dice, no, pero yo hago esto, esto y esto, te ponen este tipo de riesgos. Lo que decía el artículo es que esta aplicación tenía más de 100 millones de descargas. Y parece que en la última actualización habían sacado ese paquetito de Trollano. Lo que sí es que en Google Play no está más esa aplicación. Está la versión premium, pero la versión libre yo no la vi. Y yo la usaba. Así que bueno, yo la desinstalé. Pero bueno. Ahora, perdón. El escenario es este, entonces. Vos tenés una aplicación que anda muy bien, qué sé yo. Donde el desarrollador le cambia, agrega, modifica, pone una biblioteca que se encarga de mostrar anuncios. Exactamente. Que es de terceros. Que es de terceros. Es de terceros. Él no sabía que esto incluía un Trollano. Hipotéticamente. En principio hipotéticamente se supone que él no sabía. Eso es lo que, la mejor hipótesis es eso. O lo hizo a propósito y metió un Trollano él para tener acceso o dijo, bueno, arregló con alguna compañía, dijo, bueno, ponete mi ads server o mi ads system. Y el tipo lo puso y adentro venía con otra cosa. Claro. Bueno, ese escenario es un escenario que ocurre en muchas variantes de situaciones así. Donde un desarrollador incorpora un set de una biblioteca de funciones de alguien que supuestamente hace algo y es este tercero el que se está mandando una cagada. Exactamente. Y eso fue un poco lo que pasó. Ahora, lo loco es que si, claro, hasta que alguien no se mete, hace ingeniería inversa, el tipo agarró, hizo, ¿no? Y decompiló el Java, agarró el código y vio. En realidad es cuando vos abrís el .jar, vos ves como es un tarje Z con un archivo comprimido con estructura. Y él vio que había un archivo .zip, que lo, bueno, yo lo pego en el Facebook para que lo vean. Y el tipo cuando abre eso tiene un código en Java que cuando él lo decompila encuentra dónde es que efectivamente está dándote acceso a vos del teléfono a alguien. Entonces, bueno, acá también lo importante es no solamente el sistema de negocio, que está bien, un tipo que hace, alguien que hace una aplicación tiene que sacar, digamos, ganar plata de alguna forma. Un modelo de negocio es, te vendo la aplicación, otro modelo de negocio es, yo no te la vendo, pero te vendo a vos, que es lo que decía el Chacal. Vos sos el producto. Vos sos el producto. Yo a vos te vendo a quien me paga para mostrarte ads, como se llama, propaganda. Y en este caso, bueno, alguien dijo, che, acá pasa algo raro y se puso a meter, hizo la decompilación en Java y encontró cuál era el problema. Pero, bueno, requiere un esfuerzo grande. La conclusión sería que si hay algo que vos podés resolver relativamente fácil, no te bajes una aplicación para eso. Eso sería genial. Porque con el celular, digamos, podés sacar una foto, la editás en dos segundos y la mandás más o menos prolija, no necesitas una aplicación de escáner. Eso es cierto. A menos que te dediques a eso y, bueno, si te dedicas a eso, compras una versión y te evitas todo este problema. Esa sería la conclusión. Eso sería un buen consejo. El asunto es que viste para los usuarios casuales como yo, de ese tipo de soluciones, de hecho me pasó haciendo algún trámite, no sé qué, en donde yo digo, bueno, tengo que escanear esto, bueno, uso la aplicación, lo saco, lo mando, se lo mando a... Entonces te sirve ese tipo de soluciones en donde vos realmente con pocos touch, con pocos pads, levantaste y ya tenés la cosa escaneada y hecha en PDF. Bueno, che, hablando de aplicaciones, en un ratito les voy a comentar sobre una aplicación nueva. Vieron que cada tanto a mí me saco el tema del estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, que me parece algo totalmente caótico, imposible, a menos que vayas a un estacionamiento y pagues una fortuna. El otro día, mientras yo estaba entrando en el auto, estaba el tipo borrando la pizarra. Entonces le digo, ¿qué vas a poner ahí? Bueno, ¿sabes si entro o no entro? Y me dice, 150, le dije, deja, deja que siga dando vuelta. Borra tranquilo la pizarra. Claro. Creo que va a estar cada vez más complicado. Acá nos están diciendo la gente que está en la mente que el humo lo se está tapando, Montichelli. Ah, entonces vamos a apagar acá el... Sí, dicen que el saumerio acá, la secta se está purificando. Sí, lo que pasa es que nos olvidamos de fumarlo. No sé, así como un... Pégale para abajo. Algo así, mirá. Sí. Después, acá están pidiendo ya las bendiciones del Chacal. Esas son después, sí, para todos los miembros de la secta que colaboran con esta humilde... Emprendimiento. No, y además la bendición es proporcional a la donación. A la donación, sí, sí. Chau, ir preparando. Las que son en dólares o en pesos, no es lo mismo. Las que son en euros, como la de Osorio, que lo esperamos siempre. Siempre nos decimos, ¿vendrá Osorio hoy? Y siempre nos preguntamos desinteresadamente. Bueno, entonces les sintetizo. En un rato vamos a estar hablando del tema de estacionamiento y una aplicación nueva para estacionar en Buenos Aires. Con respecto al tema de las donaciones, cosa muy importante para nosotros, yo me he dado cuenta, investigando, que el algoritmo de YouTube, como ellos de las donaciones que nos mandan en vivo, que es tocando ahí el signito pesos, les cuento de paso los que están en YouTube ahora, empezamos a tener más audiencia cuantas más donaciones tenemos. Porque YouTube lleva una parte de... Se lleva un porcentaje por hacernos la colecta. Entonces lo que les pedimos a todos los que están online, que son 61 ahora, que toquen el signito pesos y pongan un numerito a ver qué pasa. Así nos ayudan a comprobar... Comprobar... Algo chiquito, no sé, 10 dólares, una fila... No, pongan 20 pesos. 10 pesos. Nada, no sé qué te compra con 20 pesos, 2 caramelos. Para comprobar si empieza a subir la cantidad de audiencia porque YouTube se convierte en socio del programa. Vos decís. Entonces sería una manera de comprobarlo eso. Es un experimento científico. Ves ahí, Lucas mandó 200 pesos, Lucas Sánchez. Así que los 200 de Sánchez, tenemos lo de Belisario, que está siempre, Pablo María Fernández con su siempre. Bueno, a ver si nos ayudan a ver si crece el número de seguidores. No pongan mucha plata, digamos. Nosotros la agradecemos enormemente porque nos ayuda un montón a mantener el programa, pero tampoco se juega en la vida. Dos, tres dólares. ¿Qué son? Los que están en el exterior no saben lo que ayudan los dólares. No sé ahora. O los que están afuera. Te rinden 20% más. En fin. Una birra. Claro. 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 Exactamente. El otro día tuvimos el asado con las donaciones. No alcanzó mucho, pero... Ayudó. Ayudó, ayudó. Ayudó, sí. Ahí teníamos algunas cosas... Tres choripanes. Ayudó. Choripanes. Tres choripanes. Tres choripanes para quién. Tres choripanes, pero bueno. Bueno, gracias Jonathan también. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vos sabés que hay una relación, según dicen, entre el arte y la liberación del espíritu. Entonces, para todos aquellos integrantes de nuestra audiencia que quieran liberar el espíritu, les recomiendo visitar la primera muestra del concurso Art y Tecnología del Fondo Nacional de las Artes, que se va a realizar entre el 5 de septiembre y hasta el 8 de diciembre. O sea, tienen tiempo para ir durante toda la primavera prácticamente al CCK y mirar todas estas ponencias, en realidad, más que obras. Ahora yo diría que son ponencias, que son 24, son 24 de la selección que hizo el Fondo Nacional de las Artes para que se puedan ver. El primer premio se llama Fonorraghi, no sé cómo se aceleró así, lo hizo Federico Agustín Gloriani de Rosario de Santa Fe, y es un aparato con reminiscencias de universos de telecomunicaciones obsoletas, que a partir de una versión digitalizada de la pintura Rincón de Estudio en 1946 de Fortunato la Cámara, toma la información de color de píxel y lo se imprime en un soporte físico. El proceso se realiza mediante un sonido codificado que le llega por línea telefónica. O sea, como manda una imagen como en la C4-64, digamos. No sé, hay que ir a verlo. El segundo premio se llama Espero Recordarlo Todo. Es medio steampunk, digamos. Exactamente. De Ivana Nebuloni, de Morón, provincia de Buenos Aires, y una instalación interactiva, es decir, que se puede participar, que trabaja con la activación de la memoria del espectador a partir de material audiovisual de la influencia del artista. Así que usa sistema VHS, así que para el que no sabe qué es, es su oportunidad de conocerlo. Y pone en contacto la relación entre la memoria humana y la tecnología, la individual, la tecnología, la memoria colectiva y la memoria individual. Bueno, el tercer premio, bueno, es un poco más complicado. Es de Resistencia a Chaco y lo que es una experimentación, acciones, intervenciones en el paisaje y está relacionado con el monte chaqueño. Interesante ir a ver para inspirarse, porque ya está abierta la segunda edición del concurso. Yo creo que nosotros colectivamente tendríamos que inspirarnos y hacer una ponencia, tal cual. Y bueno, esto está dirigido, el concurso está dirigido a científicos, programadores de software informático, inventores, emprendedores, pero también músicos, artistas visuales, directores de cine, diseñadores y aquellos que estén ocupados en la creación artística de nuevas experiencias humanas. Pueden ser argentinos o extranjeros, pero tienen que tener residencia legal en el país. Pueden ser humanos o más humanos. Bueno, pueden presentarse obras que incluyan nuevas tecnologías como realidad aumentada. Vayan pensando, a ver los televidentes también que nos vayan diciendo a ver qué se les ocurre que podemos hacer. Realidad virtual, impresión 3D, aplicaciones digitales, composición sonora electrónica, procesamiento audiovisual en tiempo real, composición generativa, robótica, instalaciones interactivas, net, art, bio, o sea, cualquier cosa. Videomapping. Bueno, como esto es muy nuevo, porque esta es la segunda versión, creo que es una gran oportunidad de experimentación. Sí, podemos llevar una versión, no sé, más retro o futurista de un vaso que no se vuelque. Claro. No sé si está tan orientado a un producto. Está más bien orientado a una experiencia. Yo creo que va por ahí la cuestión. Pero bueno, si no lo quieren hacer por amor al arte, por distensión mental, por bajar el nivel de estrés o lo que sea, lo pueden hacer por el premio. Hay tres premios. El primer premio 120.000 pesos, el segundo premio 70.000 y el tercer premio 40.000. Pará, no te sé nada de lo que dijiste, pero esto último me interesó. ¿Viste? ¿Viste que te iba a interesar? Sí, bueno, es así, es la historia de mi vida, Regis. Hasta que no te hablo de dinero no me escuchás. La cuestión es que, nada, para entrar tienen que ir a la página del Fondo Nacional de las Artes, que es fnartes.gov.ar O sea, que mi abuelo fue director del Fondo Nacional de las Artes. Sí. El Fondo Nacional de las Artes pone plata para distintas personas que quieran hacer algo complicado con el arte, dar subsidio, etcétera. Y tiene distintos directores de distintas áreas. Porque vos decís, ¿con qué criterio vos das un subsidio para música folclórica si no tenés nada que ver? Entonces, mi abuelo durante muchos años fue director, y lo hacía sin cobrar, director del área de folclore. No sacaste los genes vos. ¿De eso de sin cobrar? No. En fin, escúchame, 20 años haciendo este programa, poniendo plata. Bueno, no sé, yo voy a ir a... A ver si quieren que nos pagan para hacer esto. Nosotros compramos el espacio, hacemos todo... Bueno, yo voy a ir a ver qué hay y después les cuento. Vaya, vaya. Podemos sacar alguna idea y... A mí me parece que hay que investigar. Sí. Nuestro costado artístico. Sí, yo quería comentar algo, que no sé si es una noticia que tiene Daniela, pero bueno, capaz que te estoy pisando la noticia, pero le puse a mi mamá una cámara, una cámara bombita, que es una cámara, una webcam, una cámara de vigilancia, disimulada en una lamparita. Ajá. Sí. La pueden buscar en Mercado Libre, ponen lamparita... ¿De qué tamaño es? Es muy grande. Es como una lámpara... El tamaño es el mismo. Un poquito más grande, en rosca en la rosca E27, creo que se llama, la rosca tradicional de las bombitas de toda la vida. Y tiene una cámara 360... ¿Y prende como lamparita? Prende como lamparita, no toda iluminada como una lamparita que se prende, sino que tiene unas luces LED que hacen como focalizadas las luces, ¿no? O sea, es como que prende dos, tres cuadraditos de LEDs. Pero si querés disimular y que nadie se ve... La disimula. Un poquito, sí. Yo prefiero dejarla apagada para que nadie mire a ver la lámpara rara y diga, ¿qué linda lámpara rara? Y me afanen la... La cámara. La cámara. Pero bueno, lo interesante... A ver, en esta cámara, era barata, 1.500 pesos, costosa, que no es muy costosa, está disimulada en la lámpara. Justo ya tienen un palier en un edificio, entonces es como que está entre las lámparas del palier, pasa de largo. Se conecta, bueno, por Wi-Fi, obviamente, o sea que no necesita... Tiene que tener corriente activada, obviamente, ¿no? Claro, el portalámpara tiene que tener corriente, o sea que si es un portalámpara que apagas y prendes la luz... Tiene que puentear la llave. Vas a estar apagando y prendiendo la lámpara, en este caso queda prendida siempre con la luz del palier. Y a ver, como resultado, porque... Cosa que me llamaron la atención. Mandar esto hasta que venga el encargado y diga... Claro. Se quemó esta lamparita. No, prende la gran enciente. Y se lleve la lámpara de la vieja. Bueno, a ver, cosas interesantes. ¿Y para qué me sirve? Yo tenía una mamá de casi 80 años, ¿no? Y que está en el palier, además. No en la habitación de ella. Ella duerme en el palier. Claro, pasa que está fácil de acceso. La lámpara está en el palier. Entonces yo puedo saber por qué. Cada vez que mi mamá entra o sale de la casa, me manda una foto del palier. Entonces yo sé que mi vieja salió, a qué hora salió, o si volvió. Tengo algún control. Si no contesta, digo, bueno, acaba de salir. Me sirve para... Y ahí empezás a descubrir cosas. Mamá, ¿pero quiénes son estos señores? Porque el sodero está todo el tiempo. ¿Qué son esas cajas llenas de café? Claro. La cuestión es que, a ver, cuestiones vinculadas a la cámara. Por un lado, la calidad es muy mala. Sí, pero por 1.500 pesos, más que con saber que entró y salió, alcanzaría. El plano que yo tengo desde arriba, porque la lámpara está puesta de arriba hacia abajo. También, bueno, por eso la podrías poner. Veo un montón de cabezas del lado de arriba. O sea, es como estar mirando desde un dron. Sí. Este, si bien se puede hacer algún movimiento digital, porque en realidad lo que tiene es una cámara 360 que vira de arriba hacia abajo. Claro. Sí, puedo mover así y hacer unos movimientos medio raros. Claro. Pero no se mueve físicamente la cámara. Y no. Estás moviendo vos digitalmente. La idea es que la pongas en algún lugar donde tengas campo de visión de lo que vos querés ver. Bueno, acá veo todo. Veo el ascensor. Pero cuando decís que la podés rotar, ¿qué significa? Que los píxeles de la SSD mapean algunos y otros no. Sí, como que haces como un movimiento virtual digital. No, no. No posta. No tengo la más puta idea de cómo funciona. No mueve nada. Lo que hace es mover la imagen. Imagínate que vos sacás toda la fotito y después mandás un pedacito. Por eso. Pero no lo hace la cámara. Entonces la cámara te manda todo y lo haces vos por software. Exacto. Lo hace el mismo software de la cámara. Es una cámara IP. Está bien, pero vos podés leer todo. No sé, aquellos son chinas. No sé cómo. ¿Pero en serio? Sí, son chinas. A ver, lo lógico sería que transmitas solo lo que necesitas. Está bien. Por eso. Ok. Propear un pedacito de la imagen. Perdón, estoy especulando. Sí, sí, sí. Pero ya que estamos al pedo, especulemos. Esa es la pregunta. Hablemos como hablamos siempre, sin ningún fundamento. No, pero esa es la pregunta. Yo si la diseñaría, haría esto. Porque me parece que... No, por eso. Y si vos necesitás... Bueno, no creo que necesite frame rate acá. Porque una cosa que podés hacer es leer una fracción de la SSD. Podés leer una fracción de la SSD. Sí, sí, vos podés leer. Sí, muy sofisticado, me parece. Cuestiones. Además, permite que yo... Escuchar a través de la cámara. Esto, a ver, cosas en contra. Y le digo para qué sirve. Una aplicación propietaria no puede usar ningún sistema de monitoreo de cámaras. O sea, si no tenés la aplicación y un día el chino apagó la... El server. ...bajó la térmica y la cámara no sé con qué te vas a conectar. Nada, obviamente. Como todas estas cosas que requieren el servicio de alguien en el medio. Exacto, bueno. Sí, sí, cualquiera que lo compre tiene que tener en cuenta que esto puede pasar. El chino ya no fabrica cámaras, ahora fabrica calefones y la cámara no anda más porque requiere todo un sistema. Bueno, pero si es que fabrica cámaras y fabrica, ¿cómo se llama? Calderas, capaz que... Sí, fabrica calderas que me llame, porque yo sigo sin andar con la caldera rota. Pero ya me di cuenta que se puede sobrevivir al frío. Y volví a resplotar las bolsas de agua caliente. Ajá, son un gran gran cosa. Tengo mis hijos haciendo cola a la noche con la bolsa al lado de la pava. Es una gran cosa. Y solo quemó la mitad del parque del Libio. O sea, que todavía tiene otra mitad. Para el año que viene. Bueno, otras cuestiones de la cabarita. Permite que yo a través de la aplicación le hable a la cámara, porque la cámara tiene un parlante. Me permite escuchar y hablar. Entonces pronto veo que sale la vieja y yo aprieto el botón en la aplicación. ¿A dónde vas? ¿La vieja quiere tu mamá? Pues sí. Se va a matar. ¿No ve el programa? Se va a matar. Sí, lo escucha. Y puedo escuchar también. O sea, a través de la aplicación podés escuchar. Puntos en contra. Y esto yo no entiendo. Estas cosas que yo no entiendo. Kit, mandame la foto. Bueno, la mitad de las funciones no las entiendo por la traducción espantosa de lo chino. Obvio. Que es una traducción en español hecha, no sé con qué. Te juro que es un poco barato. Es lo que decimos siempre. Es la realidad de propiedad a los productores. Bueno, es lo que decimos de Mercado Libre, donde ahora la mitad de las cosas que están en Mercado Libre son traducciones automáticas de alguna chinada que pusieron para aumentar la cantidad aparente de productos. Porque todas estas movidas están haciendo el manejo de las acciones, el precio. Entonces tienen que caretearla. Ay, se lloró, 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 se lloró. Se lloró, 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 se lloró. Y están estas cosas que son incomprensibles. Cualquier cosa que busques te encontrarás con un montón de productos chinos, con traducciones. Bueno, se hablaban de Mercado Libre de Cosas Incompresibles y me volvieron a bajar el libro. ¿Otra vez? Y sí, ya va como la quinta o sexta vez. Yo te juro que no lo puedo creer. Bueno, seguí redondeando lo de la cámara. Para los que no nos ven siempre, yo tengo publicado un libro de mi autoría físico que se llama Redes Sociales y Vida Digital para Figuras Públicas. Como tiene la palabra digital, Mercado Libre se confunde y cree que es un libro digital que está prohibido venderse. Entonces me lo bajan. Y me mandan un montón de amenazas de que me van a... Pero tiene que cambiar el título. Y le pones digital con J. Sí. No, no, digital con... ¿Qué sé yo? La cuestión es que cada cuatro o cinco meses se ve que corren alguna rutina y me lo bajan. ¿Sí? Y ahí estoy jorobado. Claudio. Sí. ¿Sabés qué es lo más gracioso? A ver, nos salen de producción. Que los libros de e-books no los bajan. ¿Los libros de qué? Los que son e-books. Los libros digitales nunca los bajan. Yo denuncié uno hace... Y me bajan el libro mío. ¿Te das cuenta que me odian? Te odian. Te odian. No lo bajan nunca. Sí, sí, sí. Porque vos los criticás se me lo hacen a propósito. Es por poner la palabra digital en el título. Se ve el corre en la aplicación esa, corre en la rutinita de buscar... Y eso que les hiciste la primera entrevista. ¿Te das cuenta? En Twitter, arroba dominio digital, en los últimos posteos está la primera entrevista de la historia a Mercado Libre que se la hizo papito acá. Y así me pagan. Así te pagan. Bueno, así que en conclusión, la camarita de la nona, ahí está. Veo gente que entra y sale desde arriba, con no mucha calidad. Se puede poner una... Tengo que imaginar quién es un poco, pero digo, esta debe ser mi vieja. ¿Quién será? Pero bueno, para esa cuestión sirve y la traducción de los chinos. Yo no puedo creer que no le pueden pagar 100 dólares, 50 dólares a un tipo para que les traduzca. 50 dólares capaz que vale toda la producción que tienen los tipos ahí, claro. No sé, pero... ¿Sabés cuántos cuencos de arroz se compra? No, pero esperá... No, el problema es que si... ¿Cuántos trabajadores esclavos podés tener? Claro, solo 1.500. Los látigos son muy baratos. El problema es que si vos usás el control de girar de verdad, viste, por eso se enrosca y se cae. Sí. Claro. Entonces por eso mejor que no... Sí. Bueno, se le puede poner una memoria también. Igual la baja calidad... ¿Cuántos ingenieros hacen falta para enroscar una camarita? Claro, sí. No sabés cuántos físicos. Sí, yo sigo comprobando, perdón, acá mi teoría de que a más aportantes, más visualizaciones, y desde que un montón de personas ya mandaron sus donativos a este humilde programa que hacemos cada semana, se duplicó la cantidad de personas en línea. Así que lo que todavía... Esto sí. Pero tenemos que descartar... Esperá, necesitamos más datos porque tenemos que descartar exponencial, proyección... Claro, pero tenemos que sacar las proyecciones. Claro. Se proyección geométrica, claro. Al infinito. ¿Cuánto hay hoy? ¿7.700 millones de personas en el mundo? A ver, consigamos, ¿cuántos tenemos? Bueno, somos 87 online, donaron más o menos 10... Nos faltan algunos. Claro, necesitamos seguir comprobando. Tóquenle el signito pesos que está abajo del chat y pongan 20, 30 pesos y así seguimos con esta comprobación empírica. A ver si Google hace trampa. Exacto. Y aparte porque necesitamos hacer el ajuste para poder entender. Es un estudio científico, matemático. Necesitamos muchas data points. Muchos data points. Cada vez son menos dólares. Exactamente. No, te preguntaba, última cosa sobre la camarita. En realidad las camaritas suelen tener baja calidad porque vos necesitás mucha resolución en general para ver solo movimiento. O vos decís que esa en particular es muy mala porque en general cuando vos necesitás... Depende de lo que quieras ver, por ahí mucha calidad no necesitás. No, no. Depende de la calidad de la imagen no es un problema. Después le voy a pegar en el grupo... No pensás que además con los dedos sucios le puse así, entonces tiene las manchas. Tienes 500.000 megapíxeles, pero claro, cada uno resuelve... ¿Cómo se llama esta parte de la cabeza? Acá arriba. La mollera. La mollera. ¿Qué es esto? La mollera. Sí. Bueno, después les voy a subir unas fotos de la mollera de mi mamá al grupo para que vean la calidad de la camarita. Tu mamá te va a desenrojar la cosa en cualquier momento. ¿Para qué quieres tener calidad para eso? ¿Para ver los piojos? ¿A ver si me caspa? Para molestar. ¿Algunas impresiones de pantalla para que vean lo que son la traducción al español? Me hace incomprensible los menúes y los pongo en inglés y siguen andando en español. No me he podido mostrarlo en inglés o que sea. No, incomprensible. Y bueno, es así. Absolutamente. No se entiende nada. En fin. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6, 11-4571-9875, ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Desde 2014, acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y clama de productos. Grilon 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar ¿Quieres alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital, un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, continuamos aquí en Dominio Digital. Muchas gracias a todos los que están online. Acá Matías Páez dice, yo entré de casualidad hoy, estaba el vivo entre una lista de música de la oficina. Ah, miró. No sé, no sabemos cómo. Pero si aparecemos, aparecemos. Sí, las listas de YouTube hacen unas cosas rarísimas. Inteligencia artificial. Sí, claro. Y Machine Learning. Ahora vamos a ver que yo el otro día, ayer, reflexionaba con el tema de la inteligencia artificial. Vos decís que estamos en una época en donde se empezaron a aplicar un montón de conceptos que ya vendían de antes. Básicamente, en base a la cantidad de datos disponibles y la capacidad de cómputo. Pero, bueno, es lo que siempre dice Dan y qué sé yo. Sí, sí, los conceptos vienen de la década de los 80. Claro, bueno, pero ahora está la capacidad física. Hay fierro, hay datos y hay gente dispuesta a dar su información gratuitamente. Entonces, vos decís, bueno, entonces ahora vamos a tener todas una estrategia súper afilada para hacer marketing para un montón de cosas. O sea, yo de las cinco gacetillas que recibí ayer, 4,5, así, es su único elemento de marketing es inteligencia artificial. Desde, vamos a decir, pero ¿para qué gastamos todo este dinero? Dani, le pifiaron en la encuesta electoral, ¿viste? Sí, o sea, vos te acuerdas, o sea, entonces, entonces. Sobre unos volúmenes, porque además no es que decís, bueno, volúmenes de millones, donde se corrigen un montón de veces. Bueno, pero ahí vos podés decir que no es el análisis de datos, sino que el problema es la recolección de los datos. No, es las dos, o sea, es como todo. Vos tenés una herramienta de análisis, en este caso, si vamos a hacer classification con Machine Learning y Neonetworks, que es una herramienta. Vos podés usar esa, podés usar análisis multivariativo, podés hacer un corte de selección en alguna variable o lo que sea. Ahora, aciegas así nomás del bulto, por ahí una herramienta es mejor que otra. O sea, si vos no sabés nada de tus datos, es posible que la clasificación sea mejor con Neonetworks que con otra herramienta. Ahora, si vos sabés lo que estás haciendo, les digo, si vos no sabés lo que estás haciendo, por ahí no sabés que cualquier herramienta que vos hacés o usás no funciona, que es lo que puede pasar con esto. Vos agarraste, bajás un ejemplo en, ¿cómo se llama? En TensorFlow o qué sé yo, y salís haciendo una Neonetworks y eso es una cosa. Ahora, que de ahí vos entienda lo que estás haciendo, entienda los datos que estás usando. Para hacer una clasificación que tenga sentido, hay un paso grande. Entonces, como hay que usar Machine Learning, vamos a Machine Learning y le ponen todo, pero no significa que consigan la clasificación necesaria para poder hacer, por ejemplo, el Advertisement inteligente como corresponde. Algunos sí, otros no. Eventualmente, a ciegas, de nuevo, porque tienen más efecto o mejor efecto con la variable que los tipos tienen, si usan así a ciegas el TensorFlow, que no. Pero como cualquier herramienta, vos tenés herramienta, si no sabés lo que estás haciendo... Yo, de todo, la pregunta que me decías es decir, ¿para qué usar todo eso? Si finalmente lo que voy a poner como concepto fundamental en una gacetilla para mostrar un producto, es decir, que tiene inteligencia artificial, en algún modo. O sea, así se usa tanto para vender a la Julieta de los seguros, como para vender la última generación de microtransportadores de Intel, como para vender el último... Una palabra, creo que lo venimos diciendo. O sea, hablando de... Creo que lo venimos diciendo. ¿Para qué hace falta todo el resto? Directamente por la inteligencia... Y ya está. Por eso nosotros somos un programa... Y ahorrate... O sea, usan millones de cómputos para terminar... Terminar millones de dólares en cómputos para terminar el hambre en el mundo y dejémonos de jorobar y listo. Nosotros tenemos inteligencia natural. Exactamente. Y hacemos uso... Y somos víctimas de la desinteligencia artificial, ¿no, Claudio? Exactamente. Bueno, ustedes saben que el otro día leí una noticia de un servicio nuevo, una aplicación que se llama Wismar Park, que los medios... Después de leer noticias se hablaban de un sistema para poder conseguir estacionamiento, pagar menos y... Lo habíamos mencionado acá. No, ese era otro. Otro parecido. No, el otro parecido era que vos... ¿Vos tenías una idea? ¿Vos tenías una creatividad dónde? Era cuando... Bueno, que yo tiré la idea acá y alguien se la puso a hacer, porque vengo hablando de esto, es un montón. El otro sistema era donde vos te vas a ir y dejar un lugar, puede venir otro y estacionar. Ese era el anterior. Le dejas a otro tu lugar y se pasa el token si no los compras y qué sé. A mí siempre me pasa al revés. Encuentro justo el lugar y viene uno y se me mete. Bueno, la cuestión es que... Bueno, ahora apareció otro servicio que es Wismar Park, que les comentaba, que leí por ahí que era un servicio colaborativo. Me parece un poco confusa la comunicación, porque muchos decían que podías poner tu garage a disposición de otras personas, entonces le podías cobrar y compartir con la aplicación... O sea, compartir cualquier garage privado en un garage público. Yo tengo el garage libre de 2 a 4 de la mañana. ¿Vos pagás una cochera mensual? Bueno, en principio esa fue lo que se comunicó en muchos medios. Me cago en los seguros, no te imaginás. No, no, pero bueno. La cuestión es que finalmente, bueno, me puse a investigar, a ver un poco y hablar con los responsables, y vi que no es tan así. No es que cualquiera abre su cochera y dice, vení y estaciona en mi casa. Para hablarnos de esto, tenemos en línea a José Luis Valderrama, justamente responsable de este servicio que existe en Buenos Aires, en otros países del mundo, en Barcelona, creo, también, y en otros lugares más, para que nos comente sobre Wismar Park. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué no nos contás bien? Sí, aparte, hoy me acordé de ustedes porque me llegó, porque te tiene que llegar una oblea para poner el vidrio. Tengo la mía acá. Sí, me acaba de llegar. Ahí está, mirá. Sí, pero todos esos ruidos son el chacal que se está acomodando. Ahí está. Bueno, me llegó la... Y sí, chacal, te acomodás, a ver, parece que hubiera un terremoto. Me llegó acá la oblea con el folletito para poner en mi auto. ¿Me podés contar cómo funciona este servicio? Claro, claro, ¿cómo no? Nosotros, funciona como un servicio colaborativo. En realidad, lo que nosotros intentamos es aumentar la capacidad operativa de los cocheras, cocheras, donde por lo menos se puedan ubicar cinco usuarios, por la tecnología que usamos. Claro. Nuestra tecnología se basa en radiofrecuencia, como la de los peajes. Ajá. Entonces instalamos dos antenas, una de entrada, otra de salida, y esa dobleita que te acaba de llegar es la llave de entrada a la cochera. Ajá. Esa llave de entrada le va a dar al propietario la seguridad de quién es el que está usando esa cochera. Porque además la puede ver dentro de la aplicación, de una aplicación especial para propietarios. A ver, por ejemplo, suponete lo siguiente. Yo tengo, no sé, un negocio donde tengo una cochera para mis clientes. Perfecto. Y no se ocupa todo el tiempo. Yo tengo cinco lugares libres. Te puedo llamar a vos y decirle, mira, José Luis, quiero ser parte de la red. Sería algo así. Y te digo algo más. Sí. A tus clientes también los podés tener controlados con esa oblea. En realidad no es con control, sino un servicio. Claro. Le das esa oblea. Claro. Y vos sabés en qué momento llegó el cliente, estacionó y cuánto tiempo se quedó. Claro. Ajá. Eso es lo que nosotros llamamos inquilino. Eso es un servicio adicional a lo que nosotros en este momento estamos lanzando. Bueno, ¿y cuál es la ventaja para el usuario? O sea, ¿para qué me sirve a mí si hay un millón de estaciones? Digamos, estacionar en la calle es casi imposible. No. Pero estacionar en algún lugar, en general conseguí lugar. Carísimo. Como el otro día casi me muero. Y te hago una pregunta. ¿Vos sabés cuánto vas a terminar pagando en esa cochera? Una fortuna. Muy bien. A eso vamos. ¿De qué le sirve? Primero vos programás una cita. Ajá. Me voy a tu radio y digo, bueno, a ver qué cochera tengo cerca de tu radio. Tengo tal cochera. Bueno, listo, yo voy a estar a las cinco y media ahí. Sí. Preparo mi reserva para las cinco y media. Sí. Llego a la reserva, mi lugar está libre. Ajá. Entro con esta obleita que te acaba de llegar. Claro. Y cuando me retiro, vi la cantidad de minutos que estuve ahí adentro y pago exactamente un peso 33 el minuto. Ok. ¿Cuánto sería la hora Montichéry? Es eso por 60. La hora sale 80 pesos. Está bien. Es una hora... Pero ahí está el tema. Nosotros cobramos minutos. Nosotros vendemos minutos. Claro. Accionan por minuto. Un peso 33. Lo que sí tenés que saber es que antes de entrar a la cochera tenés que hacer la reserva. Ah. Hasta cinco minutos antes de entrar a la cochera. Ok. Porque la antena te va a detectar que tenés la reserva hecha. ¿Y hay como una barrera que se abre para dejar el pasar? Bueno, ahí va a depender de qué tipo de cochera, si tiene barrera, si no tiene barrera, si tiene portón automático o no. Ok. Generalmente, suponte que tenga portón automático, ¿sí? Que sea un estacionamiento cerrado, como el de tu empresa. Si es así, esta antena va a estar conectada a una de las llaves que abren el portón. Una vez que el sistema detecta que vos tenés reserva, te va a abrir la barrera o te va a levantar el portón, te va a dejar entrar y cuando salís te hace lo mismo. Claro. Porque la tecnología que nosotros estamos utilizando te va a servir no solamente para abrir el portón y abrir la barrera, sino también para el propietario saber quién está ocupando esa cochera. Y cuánta plata le deja. Claro, una pregunta. Cuando, o sea, uno tiene una cochera y puede ofrecer este servicio con ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cochera comercial común, eventualmente, o sea, si decidiera decir, no sé, agarro 10 de los lugares que tengo y los ofrezco con este servicio. Así es. ¿No? ¿Cómo lo podría hacer? Porque tendría, habría algunos lugares que sean exclusivos para este servicio. ¿Cómo hace uno por usar esa cochera cuando no están parcando con WeSmart? ¿Cómo hacen? No, 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 no necesariamente, porque justamente como nosotros somos una aplicación colaborativa, nosotros vamos a mandar usuarios cuando la cochera está libre. Entonces, vos, propietario, vos me vas a decir, mirá, yo tengo libre, como dijiste recién, entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde está completo y a la noche está todo ocupado. Listo, bueno, entonces nosotros vamos a mandar usuarios en esa banda horaria. Te cambio el ejemplo. Vos tenés completo toda la semana y los fines de semana va nadie. Por ejemplo, o a la noche no va nadie. Por ejemplo, lo que estamos ahora intentando, estamos cerrando en este momento con varios estacionamientos de supermercados, que a la noche están cerrados. Entonces, nosotros, ¿qué vendemos? Abonos nocturnos. ¿A qué precio? 280 pesos el abono nocturno. Entonces, vos, si querés dejar el auto porque tenés un evento o tenés alguna cosa, vas a dejarlo en una cochera cerrada, te llevas la llave con la seguridad de nuestro servicio, que te va a dar la garantía de que tu auto va a estar a buen resguardo. Y cuando lo retirás, tenés en el menú cuánto tiempo estuviste. Está bien, al dueño de la cochera le sirve porque usa parásitamente las cocheras vacías y de paso se saca unos mangos porque de última no le hubiera nocturado la cochera igual. Exactamente. ¿Para qué tipo de servicio? Por ejemplo, te estoy hablando, a ver, estos negocios de cocheras que están en la calle, ¿no? Garage. El negocio del garage hoy también tiene una capacidad ociosa importante en algunos momentos del día. Después, consorcios de edificios donde las cocheras generalmente están completamente vacías durante el día. hoteles donde hoy en Buenos Aires nadie alquila un auto con el transporte público que tenemos tan bueno, ¿sí? Sí. Entonces, ese tipo de cocheras que están vacías, si vos las ves, están vacías, hoy se pueden utilizar para estacionar. Y, además, hay otra cosa, con el beneficio de que, en este momento, para el propietario de ese tipo de cocheras, la inversión que nosotros hacemos en toda la tecnología que le instalamos es completamente gratis. Claro. Y escúchame, ¿con qué ojos ve esto la asociación de garajes y afines? ¿De qué cobras por minuto cuando todos los garajes cobran por hora y no te fraccionan, creo que la primera hora y cuesta 150 pesos, digo? O sea, ¿ustedes vendrían a ser como el Uber para los taxis? No, no necesariamente, porque de alguna manera el taxista cree que Uber le va a reemplazar o le reemplaza el trabajo. Nosotros, en definitiva, nosotros no buscamos reemplazar al cliente del garage. Sino optimizar la capacidad. Sino es optimizar su capacidad ociosa. O sea, nosotros le estamos pidiendo a lo sumo 10 plazas o 10 boxes por cada cochera. Claro. Entonces, nosotros no vamos a reemplazar a su cliente habitual. Acá tenemos muchas preguntas online. Javier Beluje dice 1.33 la hora y la estadía o es solo por minuto? No, 1.33, perdón, el minuto. La estadía, 320 pesos la estadía. La estadía de 24 horas. No tenemos media estadía. Tenemos estadía de 24 horas, que es, obviamente, estadía, digamos ahí, calendario. O sea, entras a las 7, salís a las 7 del otro día o las 6 del otro día. Por eso 320. ¿Por qué 320? Un poco como para cumplir con la normativa de la ciudad, de que más de 4 horas en un estacionamiento te tienen que cobrar estadía. Entonces, si vos, usuario, sabés que te vas a quedar más de 4 horas, te conviene comprar estadía y no pagar el minuto. Acá Martín Rivarola pregunta, dice, ¿y la responsabilidad de daños por quién corre? Muy bien, buena pregunta. Nosotros tenemos un seguro, un seguro que va a funcionar como solidario respecto de los seguros que cada uno de los autos o de los usuarios tienen que tener. Claro. Sí, entonces, suponte que un usuario cause un daño en una cochera y el seguro no lo responda porque no lo tiene o porque no lo pagó o porque, etc. Nosotros tenemos un seguro que reemplaza a este usuario. Sí, bien. José Luis, esta tecnología de dónde viene, ¿la empresa de qué origen es? La empresa se originó en Barcelona en el 2013, a cargo de Jaume Mayor, y allá en Barcelona ya tienen más de 100 puntos de estacionamiento y casi 150.000 usuarios. Claro. Después se abrieron en Barcelona. Claro. El año pasado se abrió Santiago de Chile, perdón, se abrió en Madrid, perdón, te dije Barcelona Nuevo, se abrió en Madrid y el año pasado se abrió en Santiago de Chile, se está abriendo en Lima también en estos meses y próximamente también va a estar en la ciudad de Montevideo. Bien. Se está hablando también de San Pablo. Bueno, quieren de alguna manera copar las capitales o ciudades más importantes de Latinoamérica. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con Dominio Digital. Bueno, y vamos a estar, voy a pegar mi oblea y voy a ver qué tal funciona el sistema y lo vamos a comentar acá seguramente en un futuro. Bueno, bueno, a sus órdenes, cuando quieran. Muchas gracias. Salud. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Era José Luis Valderrama de Wismar Park. Warkana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hace crecer tu negocio, publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.warkana.com. En Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional, punto com, punto net o punto org, IncrediNail. Nos escuchás donde vos estás, somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís dominio digital. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí, que nos están acompañando en esta tarde. Nos quedan los últimos 13 minutos de programa. Una cosa cortita, ya que hablamos de movilidad. Vieron que estoy usando las bicis naranjas, que me gusta tanto. Me encantan las bicis naranjas. Dicen que hay 4.000, yo no creo que ni por caso de diante, 4.000 bicis en la ciudad. O se las robaron, o están rotas. ¿Podés contar? O algo. ¿Las podés contar? Porque vos ves las estaciones, digo. No te dice cuánta gente está andando. Pero si vos agarrás y abrís la aplicación. Un jueves a las 4 de la mañana de lluvia torrencial. Y ves que hay, promedio, 4 bicis por estación. Y son 400 estaciones, hay 1.500 bicicletas de acá a Hong Kong. Entonces, no están. Y es muy difícil. Me cuesta un montón conseguir bici. Y yo creo que porque o nunca hubo 4.000, o algo pasó. O se las llevan a la casa y no las devuelven. O no se las devuelven, o se las robaron, o están rotas, o las están reparando. O están con la lucecita roja de que no andan. Pero la verdad que está buenísimo. Una es que me enganché con las bicis. Y quería ir a todo lado con la bici. Y me di cuenta que voy a tener que poder comprar una bici. Así que sé que tiene una bici en la casa. Que no use, me avisa. ¿Cómo hacíamos? En fin. Tenía una mirada. Se la regalé a mi hermano el otro día. Uy, pero a ver, sabe. ¿A vos te parece? Te das cuenta. Los televidentes de... Se me hace que se había ofrecido. No, a mí no. A mí no. Y bueno, ya sabemos quién ir a reclamar. Bueno, regalame una. El 27 de enero cumplo años. ¿Veinticuantos? ¿Le puedo prestar a mí, que es rosa y tiene florcita? Ah, esa. Con la canastita delante. Con la canastita delante. No, la rosa me la había prometido a mí. Ahí está. Ah, bueno, también te la puedo prestar a vos. Con el Chacala, que ando Minio Digital en la década pasada. Bueno, hace 20 años. Aprendimos un montón de cosas sobre la seguridad, la autenticación, las claves que uno tiene que usar, qué cosas no hay que hacer, etc. Yo me acuerdo, a ver si recuerdo bien y vos me vas a corregir, que lo has dicho acá en este programa hace mucho, que la mejor forma de autenticar a alguien es con algo que sabes, con algo que sos y con algo que tenés. Son las tres opciones, digamos, de cómo se puede autenticar a alguien son eso, ¿sí? Algo que sos, algo que tenés o algo que sabés. Exactamente. El algo que sos sería la autenticación biométrica. El algo que tenés sería algún tipo de token, algún objeto, claro. Y el algo que sabés es una clave. Entonces, y bueno, y hoy con las técnicas de phishing, o que la gente tiene muchas claves en muchas cosas, y las anota en un papelito, ahí en la pared, qué sé yo, es fácil de vulnerar en esas situaciones y en otras, las autenticaciones por solo claves. En especial las técnicas de phishing. Hubo un estudio que hicieron la gente de Microsoft y que publicaron en GDNet en estos días, en los cuales se han hecho un estudio con una estadística que ellos tienen, ellos mismos, sobre ataques e intentos de hackeos a sus propias cuentas, en los cuales lo que muestran es que cuando vos usás de alguna forma, cuando vos usás multifactor authentication, bloqueás la gran, gran cantidad. Ah, reducís muchísimo, claro, claro. Pero ellos ponen un número, y era lo gracioso que comentábamos en el grupo, que te dicen, ellos te dicen, si usás multifactor authentication, reducís el 99,9% de las bacterias. No, eso es lo que dice el spray, ¿no? Sí. Bueno, reducís el 99,9% de los ataques, es decir, de los intentos de hackeo, accesos no autorizados. En realidad ese número, como todos estos números cuando te dicen, ah, pasa tanto, está 10% más brillante tu pelo, etcétera, ellos lo explican. Es en el universo que ellos tienen y cuantifican de ataques a sus cuentas, sobre ese universo, el 99,9, quedan automáticamente bloqueados si el usuario hace multifactor authentication. Eso obviamente va a estar pesado con el tipo de ataques que tienen. O sea, el 99,99 no es que si yo hago 10.000 ataques de brute force con una contraseña, hay una chance de que uno cada tanto salga, ¿entendés? No es eso. Pero en ese universo de tantas que tiene, que dicen los números, el 0,1% sí quedan en riesgo si usás multifactor authentication. Y una cosa interesante que dicen es que no importa la longitud de la clave, si la clave es alfanumérica, si es clave larga, si no sé qué, porque en la mayoría de los ataques en los cuales ellos tienen éxito y pueden bloquear con esto, es porque el usuario de alguna forma ya dio su clave o el atacante ya tuvo acceso. Está bien, bueno. Lo que pasa es que sí importa que la clave se alargue y todas las cosas, porque más allá de estos casos donde ya le sacaron la clave por algún lado, porque la pusieron en papelito y eso yo, en todo el otro segmento de usuarios que hacen las cosas bien, tener una clave cortita, 1, 2, 3, 4, te expone muchísimo más que... Ahora, el tema también hay que tener en cuenta en esto es que han habido muchos casos, en algunos momentos han sido muy famosos, donde la técnica de ingeniería social era sobre los servicios de soporte de las propias empresas. O sea, usuarios de Apple que le hacían ingeniería social a la gente de soporte de Apple o de Microsoft o de Amazon o de quien fuera. No, lo que pasa es que a mí se me perdió la contabilidad, pero cambié el teléfono porque se lo di a mi primita, entonces mandame, pero te cambio mi número, que es este... Claro. Entonces ahí también se vuelve débil el multifactor authentication. Exactamente. Bueno, es un poco, dice eso, hay una serie de ataques que son más sofisticados en los cuales terminan vulnerando el multifactor authentication. Pero entendamos que a veces, quiero decir, lo importante es entender que a veces el usuario hizo todo bien y hay situaciones donde quien hizo las cosas mal es el otro lado. Absolutamente de acuerdo. El servicio, la empresa o quien sea que esté del otro lado. Exactamente. Pero bueno, lo interesante es que cuando dice que no importa la clave, en realidad se refiere a que en este universo de ataques, en los cuales... Una vez que ya está perdida, claro, sí. Una vez que está perdida. Son escenarios en los que... Sí, si vos escribís la clave en un papelito y la dejas a la vista, no importa si es corta o larga o... No, o sea, si hace un phishing o si te la captura o no si... Claro, claro. Si vos la entregaste, no importa cuán larga o corta o compleja sea, ya la entregaste. Es lo mismo. Está muy bien. Igual la sugerencia entonces es buena de usar MFA. MFA. Sí, lo que pasa es que el tema es el costo de eso. Todo tiene un costo. Estos días se está llevando a cabo la media parte punto info. Todavía tienen el día de mañana. Se pueden fijar ahí en la página web cuáles son las ponencias. Y hubo varias, entre ellas una que se llama Fake News Fighter. Hubo varias ponencias sobre sistemas que de alguna forma están intentando combatir las noticias falsas. Este es un sistema que está en demo. De hecho, pueden entrar a fake.com.ar barra demo. Y hay una parte... ¿Puedes inventar tu propio feño? Sí. Igual todavía es como limitado, pero recién a partir del 15 de septiembre va a estar activo porque lo que están tratando de hacer es con la colaboración de los que quieran participar probarlo para cada vez ir mejorando este sistema de detección de noticias falsas. Bien, che, un tema. Acá tengo a la mujer de Ponique. Me pone... ¿Y Alejandro dónde está? ¿La mujer? Está acá abajo, sí. ¿Cómo van los cables ahí abajo? Decime qué decimos, porque la mujer está de viaje. Y Alejandro supone que tenía que estar acá y no está. No, no, está acá, está acá. Se me cayó el agua de nuevo. Sí. Lo que pasa es que tengo que atender un llamado. Le llamaron de mal el laburo. Está ahí afuera. Dale, volvé, dale. Ahí ahora haciendo soporte. Sí, querido. Después del próximo bloque. Mándenos ideas. ¿Que vas a comprar algo para tomar? Sí, sí, sí. Bueno, no, no, justo a decir que sale que ahora salió a tomar algo. Mándenos ideas. ¿Qué le decimos a la mujer de Ponique que está preguntando acá? ¿Dónde anda Alejandro? La verdad que no tenemos ni idea. Estará comprando repuestos para el Torino. Bueno, Chacal, tenemos un montón de bendiciones para todos nuestros benefactores. Para la gente que hace posible este programa junto con nuestros anunciantes. Que de verdad apreciamos muchísimo que ayuden a sostener dominio digital desde hace tantos años. Así que las bendiciones del día de hoy van a ser para Veristarius, como siempre. Omnia Sarasum. Para Alejandro Airbus Osorio. Ultra Maximum Versum Sarasum Omnia. Para Jonathan Tapiser. Para Lucas Sánchez. Para Pablo Fernández. Para Lisandro Paulini. Saludos desde Santiago, manda. Sarasum Sarasum. Para Proyectos LED. Para Cristian Olsen y su Jaguar. Para Lucas Simón. Para Gastón Ferreiros. Múltiplo Inverso. Para Manuel Ricotti. Para Martín Classen. Sanatum Cuento. Che, las mujeres ausentes con la vida. Nicolás Misenta. No, son amarreta. No largan 20 pesos. Nico Misenta. Lo usan para cosas útiles. Todos Sarasum. Ellas compran Morphi y nosotros ponemos guita en la internet. Y para Andrés B. Para todos ellos. Múltiplo Sarasum Sarasum. Nuestro agradecimiento eterno porque de verdad, de verdad, aunque sean 20 pesos nos sirve un montón para poder seguir adelante con Condominio Digital, para poder comprar las Medialunas para el Chacal y todas esas cosas. Así que mucho Sarasum para todos ustedes. Mucho Sarasum. Ah, sí. Y les cuento, el viernes que viene estoy de vuelta en el teatro. Dios mío. ¿Tré que ir de vuelta? Y tenés que venir. Miren, con lo que me costó estudiar esta letra. Sí, doy fe. Con lo que me está costando esta letra. Ahora, aunque sea para decir, mirá. Siempre tuviste problemas de memoria, ¿no? Sí, obvio. Pero no me acuerdo nada. Hay unos cursos para ayudarte. No, es una típica de esas comedias de puerta que uno entra y el otro sale con fusión. Y yo tengo que hablar todo el tiempo. El único que está todo el tiempo en el escenario soy yo. Los demás entran, salen, van, vienen. Yo tengo que estar así. Y nosotros tenemos que ir con el libreto, por si te olvidás. Y ustedes vienen con el libreto y cualquier cosa me... Le tiramos cosas. Sí, tienen lo que sea. Tienen barburas. Un dron. Necesitas un dron y te colgamos el libreto ahí. ¿Sabes qué pasa, Claudio? Bueno, dicen que la marihuana provoca dos cosas. Pero yo nunca fumé marihuana, chacal. Por un lado, pérdida de memoria. Y el otro no me acuerdo. Pero no, yo nunca fumé. Así que no sé, no serías el problema. Es vejez nomás. ¿Te parece? Bueno, nos quedan cuatro minutos. Che, recuerden que este programa lo pueden escuchar en Spotify, los que andan viajando. De paso, les mandamos un saludo. Si en este momento estás en el tren, en el subte, en el colectivo, en la bicicleta naranja, si la conseguiste. A mí la bicicleta naranja me se esquiva. Te odian, te odian. Esquívenlo. Me cuesta mucho encontrarlas. Así que sepan que lo pueden escuchar por ahí, que dentro de unos días subimos una versión editada muy linda a YouTube también. Hay una cosa chiquita. No estamos nosotros en la versión editada. No, exactamente. Exactamente. Porque también no se se esquiva la edición del programa. Una cosa chiquita también sobre el financiamiento. Resulta que la gente que usa Javascript, hay una librería que se llama Standard, que es una librería de estilo, dice, ¿no? Se llama Standard, es una librería. Yo no la uso, yo no programo Javascript. Pero cuando vos la instalabas usando MPN, que es un administrador de paquetes, resulta que a propósito metieron una técnica para publicitar, que es, vos compilabas y en el log file te aparecía un anuncio de un anunciante. En el log file. En el log file. Explotó. Imaginate que la gente se empezó, se recontra. Entonces vos cuando lees la noticia decís, que atorrante, le pusiste en el log file un ad. Pues le podés poner en el readme, o en el otro lado, o en algún lado, esto está auspiciado porno. En el log file. Entonces vos lo ponés, en el log file te aparece. Viste como Fry en el 3000 que dice, no, en mi tiempo no se ponía publicidad en los sueños, en el cielo, en todo, pero no en los sueños. Bueno, acá en el log file. Bueno, el muchacho hace un descargo y dice que en realidad esto en un experimento era propósito, y que, bueno, explica. A ver si la gente leía los logs. El asunto es el log file es un poco sagrado para meter el publicidad ahí. A veces vos necesitas buscar ahí cosas de este. Pero el tipo lo que dice es que un poco la gente que soporta el software libre y busca financiarlo, le dijeron, es una buena idea, probalo, pero todos los otros que eran usuarios, como yo, que no aporto al código, se le quejaron. El descargo es interesante porque es una discusión que está abierta, que es que cómo estos proyectos de open source y de free software, que requieren de mucho person power, consiguen recursos. Esta forma, en realidad, generó mucho rechazo. Creo que es una mala idea porque creo que todos estamos acostumbrados muchas veces a improvisar soluciones basadas en parciar el log file y analizar y encontrar cosas y, digamos, generar reportes a partir de eso. Entonces, si te aparecen, cuando vos sabés que en el log file van a haber ciertos formatos, ciertas palabras, salvo que digas, bueno, está bien, estandarizamos, nos ponemos todos de acuerdo, hacemos algo, y entonces filtramos, ¿sí? Primero. Haces un grep con el string que vos querés, chica. El grep me lo ve para sacar lo que vos ya sabés, que van a ser líneas de neuncios y qué sé yo, pero bueno, es un tema complicado. Pero creo que en bottom line es que la idea es, él quiso probar algo nuevo, salió medio por la culata, pero está abierta la discusión de cómo cuernos y financian estas estructuras y estos software que son usados por mucha gente y no tienen dinero. Bueno, les cuento algo cortito, mañana se cumplen, lamentablemente, ¿no? Veinte años de la tragedia de Lapa. Ajá. La gente... Treinta segundos. Quince segundos. Quince segundos. Le mandamos un abrazo a toda la gente sobreviviente y aquellos que no saben cómo pasó y están interesados en conocer un poquito, la gente del diario La Voz, que publicó ayer una reconstrucción en 30 de los últimos minutos del avión y explica en qué consistió la tragedia. Terrible, la verdad, cada vez que lo veo... Había que poner los flaps, digamos, entre otras cosas. Sí, bueno, pero había fallas más. En mi opinión, yo hablaba mucho de eso. Sí, exactamente. Hablaba mucho. Bien. Bueno, nos encontramos en siete días. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, tenemos un grupo en Facebook, que va a Dominio Digital, una página también. Nos puede seguir en Twitter también, arroba Dominio Digital. Chau. Hasta aquí llegamos, con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Gastaminsa, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!